¡Muy buenas a todos amigos de los Percepes Ecosistemas de la Marsala! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod. Bueno, pues estamos aquí en el vendedor, aquí con estos payasetes y con el hatmat que es el tío que más odio de todos los zombies del juego. Pero con diferencia, porque te da la hostia desde Pekín. Y voy un poquito a cabalgao. Míralo, míralo, si es que, si es que es asqueroso. Infectado, cago en la puta que lo parió. Bueno, empezamos moviditos, ¿eh? Voy un poquito a cabalgao esta semana con los vídeos. Entonces, por una parte, es una putada, porque... ¡Joder, tío! ¡Muérete ya! ¡Joder, mi vida! Por una parte, voy demasiado apretado. No sé si voy a tener vídeo para toda la semana. Y por otra parte, me da tiempo, o me ha dado tiempo, perdón, de mirar los comentarios del vídeo anterior. Y en los comentarios del vídeo anterior me habéis dado consejos y me habéis dicho cositas muy, pero que muy interesantes. Como que tengo una ballesta a nivel 400 muy barata. Por favor, señorita. Gracias. Como que tengo una ballesta a nivel 400 muy, pero que muy barata en el vendedor. Así que, bueno, a ver, vamos a bebernos... ¿Dónde está el vino? Porque esto ya se está pasando de castaño oscuro. Tengo que curarme la infección, pero bueno, para eso iremos a casa tranquilamente. Y nos curaremos la infección tranquilamente. Ahora vamos a intentar matar a esta gente. A ver si por un casual nos traen cositas algo molonas para poder venderlas. Vamos a echar un vistazo, porque yo creo que voy a vender hasta la pistola, ¿vale? Tengo... La pistola es... Tengo otra de nivel 240 y algo en casa. Lo cual no me molesta venderla, sinceramente. Porque además no hace una mierda de daño. Pero... A ver, esto no tiene precio de venta. Esto no tiene precio de venta. Esto tampoco, tampoco. Esto sí. 13. Nah. Por 13 no te la vendo. Esta pala sí te la voy a vender. La llave inglesa no te la vendo. Mira, voy a vender la pistola, ¿vale? No miréis. Si os da rabia, no miréis. Y voy a vender la maza. Sí, diréis, estás to loco. Sí. Estoy to loco. Voy a venderla porque... Quiero esa... Quiero esa ballesta, ¿vale? Quiero llevarme esa balleta. Esa balleta, digo. Esa ballesta y... Necesito vender cositas. Esto, mira, vendo. Plumas. Te las vendo todas. Y me queda nada, ¿eh? Joder, me queda un poquito de nada. Voy a vender toda la mierda que tenga. Así de claro os lo digo. O sea, mierda. Voy a vender todo lo que tenga que no me vaya a servir ahora. Porque esto, si me lo comprase, pues ya estaba. Pero es que no me lo compra. Entonces ahí tenemos un problemilla. Bueno, como ya no tenemos... 143. Que me quedaría sin balas para la otra pistola. A ver, son 24. Realmente, os juro. No hacen casi nada de daño. Prefiero la ballesta. Vale. Pues ahora sí, ya me la puedo comprar. Ballestita. Madre mía. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Un buen arma, ¿eh? Un buen arma. Y ahora, pues, mazas. Pues me vuelvo a hacer más y listo. No tiene... No tiene más historia. Vamos a comernos esto. Vale. Y... Eh... No puedo. ¿Qué focos? Y además me insististeis un montón. Me insististeis, pero muchísimo. O sea, me habéis... No me lo habéis dicho uno, ni dos, ni tres. Me habéis dicho, coge los focos. ¿Qué focos? ¿Estos? Estos focos no los puedo coger. O sea, no me deja. No me deja cogerlos. No hay pick-up ni nada. Yo estoy dando... Estoy spameando... Spameando la E. A lo mejor son otros focos. Y estoy yo aquí liado. O sea, en eso está ahí arriba. Yo creo que os referíais a estos focos, ¿eh? Pero estos focos... Creo que ya no se pueden coger, ¿eh? No hagáis caso. Pero creo que ya no se pueden coger. Antes se podían coger con la E. Pero ahora creo que no se pueden coger. De todas maneras... Si no era que supongo que serían esos. Los que os referíais. Pues dejádmelo por los comentarios. Y... No sé. Intentaré cogerlos. Si hay alguna manera. Otra cosa que me habéis dicho... Es que cuando esté aquí dentro... Si me ataca un perro... Que le pegue a través de la valla puñetazos... Para hacer la misión. Muy bien visto. Muy bien visto. Pero... Yo no lo vi en su momento. Y... Ahora ya es tarde. Así que nada. Lo que sí, vamos a dirigirnos a casa. También me dijisteis que guardase... Latas de comida. Que me van a hacer falta las latas de comida. Eh... Si. Ya las estoy guardando. De hecho en casa tengo ya... 12 o 13 latas de comida. Porque en este mod... Eh... Podemos hacer... Podemos hacer comida. Podemos enlatar comida también. Como en el Starvation. Así que... Ya las tengo... Guardaditas ahí para hacernoslo. Y nada. Poco más chicos. Creo que en los comentarios... No me decíais mucho más. Bueno me dabais... La dirección de varios... Eh... Prefabs. Y de varias ciudades. Una está... Hacia allí. Vale. Las tengo todas apuntadas en una libreta. Por si... Pensabais que no os estaba haciendo caso. No. Si yo os estoy haciendo caso. Y tengo todos los Prefabs apuntados ahí en una libretita. Vale. Para echarles un vistazo cuando... Cuando pueda y tenga tiempo. Ahora nos vamos a dirigir a casa. Porque nos va a pillar ya la noche. Y luego en casa. Pues supongo que no sé. Nos pondremos a... A construir algo. O... Bueno. Me tengo que hacer la... La maza. Me tengo que hacer dos o tres mazas. Para ser más exactos. No la maza. Me tengo que hacer dos o tres mazas. Para combinarlas todas. Y sacar una buena maza. Y tengo que hacerme... Yo creo que me voy a hacer hachas nuevas también. Algún que otro pico. Para poder... Eh... Combinar con el mío. Me... Meteré en la mina. Eh... Construiré un poquito. Bueno. Pasaremos la noche. Ahí un poco entretenidos. Y... Joder. Siguen sin aparecerme... ¡No! Con un... Todo. Siguen sin aparecerme... Libros de... Para abrir los cofres. Joder. Yo tengo muchas ganas de abrir un cofre. Pero se ve que el juego no quiere que abra ningún cofre. Así que por esa parte también estoy fastidiado. Eh... En cuanto a lo de... La mina. Me habéis dicho que sí. Que... Que al 100% que salen pepitas en el desierto. Cabando en el desierto salen pepitas al 100%. Sí, lo sé. O sea, lo sé. A ver, sois muchos ya lo que me lo habéis dicho. Así que supongo que... Que no estaréis contándome mentira. Pero yo tengo muy mala suerte para esas cosas. Y no me ha salido ninguna. Ya probaremos otra vez. A ver si no nos la pegamos por aquí. Porque aquí caer con la moto significa... Es igual a motor roto. A motor destrozado. Estaba ahora mismo... Me acabo de acojonar. Pensé que estaba sin grabar. Le digo yo, yo haciendo aquí el mongolo. Vale. Pues nada, chicos. Eh... Pequeño corte. Nos dirigimos a casa. Y en cuanto estemos en casa, os aviso. Un puto feral. ¿Qué cojones? Un puto feral aquí en la ciudad. Bueno, acabo de marcar la... Eh... Armería. Porque vamos a hacer una visita a la armería. Una vez que terminemos... O sea, una vez que pase la noche. Vamos a hacer una visita a la armería. Y vamos a intentar buscar... Un par de tesoros. Eh... Viendo los chetos que están... Los... Eh... Los airdrops. Pues no es de imaginar... Eh... Es... Perdona. Es de imaginar... Que los tesoros podrían... Podrían... Estar también bastante chetos. Así que... Yo creo que me voy a hacer también una pala. Eh... Y vamos a ir mirar... Un par de tesoritos. Por ahí. A ver que... A ver que nos traen. A ver si merece la pena o no merece la pena. Aunque no tengo ninguna skill del tesoro. O sea que nos va a llevar un ratillo encontrar cada uno de ellos. Pero bueno. Si es en una zona... Si está en una zona tranquila, pues... Poquito a poco... Le vamos dando ahí. A ver si tenemos suerte de que nos den... Cosas to' guapas. Tomolonas. Y podremos pasar... Eh... La horda del día 14. Que por cierto... Está ahí ya... Al lado. La horda del día 14. Pero la horda del día 14... La vamos a pasar... En principio... A ver... Esperad un segundo. Que escuche. La horda del día 14. En principio... La vamos a pasar... En... Eh... Nuestra estructura. Vale. En esta estructura de aquí. La normal. La vamos a pasar ahí. En principio... Y para la siguiente... Pues haremos ya... La nueva estructura anti-hordas. Por cierto... Le he dejado la luz encendida... A la moto. Y yo no sé... Si se le gasta la batería. Si no... Porque este mod... Como es raro... Pues... A lo mejor... Eh... Se le gasta la... Puñetera batería. Y no queremos eso. Vamos a... Echarle una reparación... ¿Qué coño? Bueno... No sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado ahí. Pero me ha dado ahí un error la... La moto al reto. Vamos a repararla. Vamos para allá. Vale. Y vamos a quitarnos la infección. Tenemos por aquí... Antibióticos. Oye... Vaya hostias que meten los... Estos, eh. Los... ¿Cómo se dice? Vamos a hacernos una de estas. Ya que tenemos aquí peróxido... Y tenemos todo. ¿Eh? Vamos a hacernos una de esas. A ver qué tal. Se craftean al vuelo, eh. O sea, se craftean al momento. Qué guapo. Y nada. Me voy a pasar aquí la noche... Pues... Yo que sé. Construyendo un poco. Y haciendo esas cosas que os he dicho. No sé dónde tengo las latas. Pero os juro que tengo unas cuantas latas. Tengo todo esto desordenado. Y quiero ya construir de una vez. Para empezar a ordenar ya todas mis cositas. Que ya estoy un poquito cansado de tenerlo aquí todo desordenado. Luego no me entero dónde está. Nada. Bien. Hemos reparado nuestra ballesta. Por tanto, en principio también podríamos combinarla con esta. Oye, una maravilla. Vamos a aprovechar ya también para combinar la grunge. Que tenemos aquí. 2214. Y creo que todavía tenemos otra por aquí, eh. Creo que tenemos otra por aquí. O juraría que por aquí teníamos otra. No sé por dónde. La cual esa sí que dejaré. Por si acaso me muero. O cualquier cosa. Pues que me quede ahí. Y no sé qué narices he metido esto aquí. Se me ha ido la olla. Me gustaría ya hacerme mi huertecito también, eh. Es otra cosa que tengo muchas ganas de hacer. El huertecito. Así que sería otra cosa. Mira, la zalea. Tengo muchísimas ganas de hacer un montón de cosas. Pero claro, para eso tengo que hacer construcción. Y esta semana voy muy apretado con los vídeos. Y la construcción me lleva... Me lleva bastante. Entonces, puf. Lo tengo complicado. A ver cómo... A ver cómo me las apaño. Bueno, chicos. Pues necesitaba un poquito de piedra. Así que me puse a picar, ¿vale? Y sin darme cuenta, pues estoy llegando... Estoy a mitad de camino casi de la ciudad. Lo que pasa es que ahora ya necesito dos golpes para romper la piedra, ¿vale? Porque tengo el... El pico hecho una mierda. Y estoy haciéndome mazas. Entonces, no puedo repararlo. Así que, pues... Yo creo que tocará volver otra vez para allá. Porque ahora sí ya a dos golpes... Se hace un poquito más... Más jodido. Mirad todo lo que me he hecho para aquí. Bueno, tengo para un rato para volver para casa. Así que yo creo que os meteré aquí un corte o algo. Porque tengo para un ratico. Bueno, pues ya estoy aquí. Sí, un pedazo de túnel bien hecho. Sí, señor. Un buen túnel. Vamos a poner... Aprovechando que ahora sí tenemos piedra... Vamos a poner a hacer más concrete mix. Y ahora sí que necesitamos... Arena. Vale. Podemos hacer 5.000. Vamos a hacer 2.500 de arena. No nos deja, ¿no? Eran 1.000 lo máximo que nos dejaba hacer de arena. Creo, ¿eh? Creo. Así, dándole a 1.000. Hacemos 1.000. Y así... Hacemos otros 1.000. ¿Vale? Y ahora ya... Lo dejo ahí en 2.000. Creo que ya se va a hacer... Hormigón suficiente. Y ahora ya podríamos empezar a seguir... Bueno, seguir mejorando el muro, ¿vale? Que creo que es lo más importante ahora mismo. Creo que es seguir mejorando el muro. Por cierto, hemos subido un nivel. Aquí tengo que colocar unos frames, ¿eh? Que estoy hasta las narices ya de estar saltando. Vamos a dejar también la piedra por aquí. Ahí está. Hormigón aquí. Arena, arena. Y me quedamos lot libre. Vale, perfecto. La madera la vamos a dejar por aquí ahora mismo. Un segundo. Eso es. Y... ¿Qué más podemos dejar por aquí? Nada más. Así vamos para arriba. Joder. Tengo que poner los frames ahí ya. Que estoy... Estoy cansado de saltar ahí, macho. Estoy cansado de tener que andar saltando para todo. Vale. Y cogemos... Tenemos que tener el martillo por algún... De algún lado. Esto lo vamos a dejar por aquí. Las mazas de momento por ahí hasta que salgan. Y el martillo lo tenemos aquí. Ok. Vale. Y vamos a coger ese hormigón que tenemos ahí. Los adoquines. Que vamos a necesitar adoquines para reparar lo que nos han roto nuestros colegas. Vale. Por aquí. Y vamos a ponernos a reparar el muro. Vamos a poner... Bueno, a upgradear el muro. Perdón. Así que nada. Estaré otro ratito por aquí. Vale. Ya tenemos visita por aquí. Una señorita. Muy simpática. Que ha venido a darle un reconocimiento a mis pinchos. A ver si seguían bien. Y se ve que... Se ve que sí. Se ve que sí. Se ve que siguen bien. Bueno, a ver. Creo que ya no hay más por cerca. Ahora sí que me tiraré. Ahí estamos. Vamos a coger... A ver qué nos trae la señorita. Vamos, oso. Y vamos a seguir. Voy a aprovechar. ¡Yepa! Ahí... Y ahí... Y a ver si desde aquí... ¡Ay! Me cago en la leche. Me he quedado justo ahora... Buenísima. Me he quedado justo ahora sin hormigón, macho. Tengo en la leche. Bueno, voy a quitar de aquí también... Este manzano. Porque aquí me estorba. Y no sé por qué... Nacen solos. Se me plaga todo de manzanos por todos lados. No quiero más manzanos yo aquí cerca. Y tengo que hacer... También los nidos esos. Las trampas esas. Que eso también está muy bien. De cada poco nos está dando un montón de... De cositas. Y eso está genial. Bueno, a ver si me da... Para terminar de mejorar. Ni que sea eso de ahí. Eso es. Eso es. Maravilloso. ¡Uop! ¡Pah! Y ya si me diera para terminar esto... No me va a dar... Ni de coña. Porque me queda esto todavía. ¡Ay! Me quedan dos, creo. Y ya termino más o menos con todo. Ya solamente me quedaría... La parte de arriba... Y las columnas. O sea, con un poquito de nada, macho. Dame un poquito de nada de hormigón. Un poquito, un poquito. No te pido más. Tan poquito, no. Necesito un poquito de nada más. Necesito un... Casi nada. Un casi nada. Pues sigo haciendo aquí... Sigo haciendo aquí mazas. Sigo haciendo aquí de todo. O sea, tengo la cola... Petada. Le quedan cinco minutos, de hecho, a las mazas. Y otros siete minutos, más o menos. Aproximadamente al resto de cositas. Vale. Pues también tendríamos que coger todo aquí en la moto. Que no me acordé que teníamos aquí cositas en la mojada. Tenía arena aquí, tío. Soy un desastre, eh. Soy un desastre. Seguro que muchos de vosotros lo estabais diciendo. Que tienes arena en la moto. Colgado. Ya. Pero soy así yo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya lo terminé todo, ¿vale? Lo que es de... Lo que tenía que hacer. Ya lo terminé todo. Vamos a pillar esto aquí. Esto. Y... ¿Qué coño? No, tío. Concrete. Normal. Concrete mix. Aquí está. Eso es. Un poquito más. Y dejamos por aquí la piedra. Y ya no tenemos cemento. Bueno. Pues nada. Tendremos que meter más. No. No tenemos que meter más. Tenemos que poner a sacar las forjas simplemente. Me parece. Me parece, eh. Vamos a coger... A ver. Así, así. Y así. Creo que con esto será suficiente las forjas para sacar cemento. ¿Dónde están las forjas? Para allí. Vamos para allá. ¿Están apagadas ya? Ah, sí, claro. Las apagué yo el otro día. Calla. Bien. Esto... La mitad. Con la mitad. De hecho, no. Todo. Porque creo que en la otra tenemos... Yo que sé. Le doy así. Es igual. En esta tenemos ya madera, ¿no? Sí. Exactamente. De hecho, los 37 se los meteré a la otra. Ahí. No me hizo ni puto caso. Craft. Gracias. Y estos 37 se los meto hasta aquí. Joder. Madre mía. ¿Cómo se pone? Vale. Y de aquí también quiero sacar Iron Bars. Y de aquí también quiero sacar Iron Bars. Pues unas 40 aproximadamente. De momento. De momento. De momento. Eso es. Ya que nos vamos a ir de casa. Pues dejamos ahí todo funcionando a fuego. Y ya que vengan las Screamers. Que nosotros estaremos fuera. Y que les den. Que les den por saquete. Vale. Vamos a dejar por aquí esto, esto. Y ya está. Y... Joder. Tengo que poner los frames ahí. ¡Ya! Vale. Venga. Y ahora por aquí arriba dejamos el resto. Sin mucho miramiento. Aquí. Esto, esto. ¿Tenemos sed? ¿O qué pasa? Sí. Al 10% estamos. Vale. Bueno. Pues vamos a desayunar tranquilamente. Un poquito de agua. Que tenemos la boca seca. De dormir con la boca abierta. Y tenemos la boca un poquito seca. Un poquito de agua. Y por la mañana. Que mejor cosa que meterse al cuerpo. Unos huevos con tocino. Que además nos van a subir. Ya nos han subido un puntito. Y creo que vamos a conseguir subir otro punto. Ahí estamos. Otro puntito más de wellness. Maravilloso. Las mazas ya se han terminado de hacer. Así que... ¿Cuál es la más tocha? Esta de aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí. Por favor. Que se haga una 400. Oh, qué maravilla. ¿Qué? ¡Eh! Trae mi maza. Mi maza para aquí. Por favor. Ese de ahí. No sé qué coño me está rompiendo. Pero por favor. Caballero. Deje de rompermelo todo. Vamos a dejar por aquí el hierro. Por favor. Por favor. Caballero. Deje de rompermelo todo que acabo de repararlo. Hágame el favor. Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. ¿Qué has roto? ¿Qué has roto? Está todo bien, ¿no? La pared y tal. Está todo bien. Seguirá fraguando. Vale. Pues así como vamos. Vamos bien. Lo malo. Que estamos crafteando esto. Pero bueno. Pero bueno. Me gustaría probar mi maza. Pero no tengo a nadie para probarla. Soy un pobre solitario. Bueno, pues nada. Vamos a montarnos. Y nos vamos a la ciudad. A la armería. Vamos a saquear la armería. A ver qué cosita nos da. Si vemos que nos da mucha mierda. Siempre podemos acercarnos al vendedor. Vendérsela. Y si no ha hecho respawn nada. Y no se ha borrado. Recordemos que en el vendedor teníamos una motosierra. Podríamos hacer una batalla con Leader Face. Con la motosierra. Míralo. Es que esto no tengo botiquines. No tengo botiquines. Y tengo miedo de que me meta un Stump. Que por cierto, vengo sin botiquines. Y no me gusta nada venir sin botiquines. A ver, me voy a alejar de este, nota. Vamos a dejar la moto por aquí. Ahí. Eso es. Vamos a ver si podemos probar la maza. Sin que nos parta mucho la boca. A ver. Ahí. Ahí estamos. Sí, señor. Y por cierto, no sé qué narices ha pasado, pero el tío me ha dado, eh. O sea, el tío me ha dado, pero no... No sé qué ha pasado. Que no ha contado la... Que no ha contado la muerte. O sea, que no ha contado el golpe ni nada. No sé. Por favor. Eso no. Eso no. Eso no. Eso me duele, eh. Me duele muchísimo. Os lo juro. Cada vez que escucho el... Ese se me parte el alma, eh. Madre mía. Venga, refuel. Venga. Y vamos para allá. No me acuerdo dónde está la armería, pero la dejé marcada. La dejé marcada. Vale. Perfecto. Oye, una maravilla la nueva maza, eh. Joder, tío. Qué gusto. No es el primero que me enfrento. Lo que pasa es que ya me enfrenté a otros y no estaba grabando corredores. Y necesito... Necesitaba unas 8 o 9 hostias tranquilamente para poder cargármelo, eh. Tranquilamente. Qué coño, un feral. O sea, el feral no se fue. A ver. Así, en principio... Es que no le da porque la flecha va para donde le sale. ¿No ves que va mucho más alta la flecha que lo que tiene que ir? A ver, tío. Ey, señor feral. Estase quieto. A ver. Apuntaré un poquito para abajo. Si es que no le da. Míralo. Ahora le dio. No. Me ha cazado desde el quinto... Desde el quinto coño. A ver. Sí, sí. Quita, quita. A ver si te piensas tú que yo soy tonto. Ven. Y ahora paramos aquí. Y... Me cago en... ¿Pero por qué? ¿Qué le he hecho yo al mundo? Eh. 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 No, 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 no. Qué feo eres. No, 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 no. Por favor. Date quieto con la cabeza ya. No. Qué hostia. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Me cago en la puta. Lo estabais viendo, eh. Sí. Yo sé que lo estabais viendo. Y estabais deseándolo. Mi maza, tío. Mi maza. Mi ballesta. Cuatrocientos y pico. Ah. Mi wellness. Mi overalls. Mi casco de minero. Bueno, el casco de minero. Estaréis felices de que lo haya perdido. Mi todo de todo. Pero tengo otro casco de minero. Os jodéis. Perdón. Perdón por la expresión. Ay. Qué desastre, tío. Qué desastre. Bueno, ya volveremos por la moto. No tenemos prisa. La moto está ahí en la ciudad. Joder, pues, oye. Leches aún se ha comido unas pocas, eh. Leches aún se ha comido unas pocas. A ver. Tú, cancélate. Dame Forged Iron. Dame... Yo que sé. Dame... ¿Cuánto me dejas hacer? 700. Pues, dame... 500. Venga. Dame 500 de Forged Iron. Me voy a llevar las bars estas. Para colocarlas aquí. Joder, macho. Con esa no contaba yo, eh. Ahora tengo que craftear un montón de cosas. Que no... Que no contaba con ello. Sí, hombre, sí. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Sí, hombre, sí. Total. ¿Qué más da? Pues yo no me voy a mover. O sea... Bueno, no me voy a mover. Es que tampoco no tengo nada con que atacarlos ahora mismo. Hasta que me haga la... Oye, otra cosa. Ahora que me pongo yo aquí a colocar esto, no se caerá todo, ¿no? O como se caiga todo... Me voy para abajo con todo, eh. Espera, déjame colocarme aquí. Que no me fío. A ver. Me voy abajo con la... Con la fiesta, eh. Vale, cago en la leche, tío. Vaya muerte. Yo creo que fue una muerte incluso... Diría que injusta, eh. ¿Cómo lo veis? Yo creo que fue una muerte injusta. No me jodáis. Ya le tenía dadas muchas hostias. Tenía que haberse muerto. Joder. Claro que sí. Por favor. Señores. Muéranse. No, pero ahí no me peguéis. Tú, vente para acá. Ahí no me peguéis. Que ahí tengo recién todo puesto en hormigón. Vente para acá. Vente. Vente, pequeñito, vente. Venga. Así. Venga, más. Aquí. Eso es. Y ahora vente para aquí. Veniros. Venga. Por cierto, tendría que mejorar estos pilares. Quizás delante de... Antes que otras muchas cosas. Bueno, esto les va a llevar un ratito. Yo creo morirse. ¿Me están rompiendo los pinchos? Se los están merendando. ¡Que me cago en la leche, eh! Me ha enfadado. Me ha enfadado ese feral. Dios. Ahora ya estábamos bastante bien equipadillos. Cago en la leche. Eh, moverse. Moverse. Quiero ver cómo os hacéis daño. Por favor. Ahora ya estábamos más o menos bien equipadillos. Joder, esto me ha dolido. Me ha dolido bastante, eh. Pero bueno. Son cosas que pasan, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Por lo menos nos han matado antes de empezar a saquear. Dentro de lo malo. Me haría ahora un pico. Iría a saquear igual la... Tío. Macho. ¿Te vas a morir? Pero porque le... Yo lo que no entiendo es por qué narices le pega ahí. Vente para acá. Es que claro. Ese tío se va a cargar todos los pinchos. Este tío no se está dañando con nada. Se va a cargar todos los pinchos. Espérate. No voy a pillar ni que sea un arco que tengo yo por aquí. A ver. Debería tener yo un arco por aquí. Y estas flechas ni que sean. A ver. No sé si tengo más aquí también flechas. No. Flechas no tengo. Vale. Por aquí. Flechas. ¿Ves? Tenía aquí una pistolita. Flechas tampoco tengo. Voy a pillarme el with cleaver. Y voy a ver si me lo cargo con el with cleaver. Venga. Vamos para abajo. A ver. ¿Dónde está? Señores. ¿Dónde estáis? Pues he llegado tarde. Se ha muerto. Pobre chico. Me da una pena. Me cago en la leche. Comida de perros. He pillado unos frames. Los pillo de aquí mismo. Venga. Vamos a pillar estos frames aquí. Por favor. Gracias. Venga. Vamos a colocarlos por aquí. Y vamos a ver si saqueamos a estos cabroncetes. Vale. Y esto lo puedo romper con el with cleaver. Uf. Le lleva la vida. Ahí. Le lleva la vida con el with cleaver para cogerlo. Así que no lo haré. Vale. Vale. Y desde aquí creo que estos tres los pillo. Madre mía. Este venía cargado, ¿eh? Madre. Bueno, a ver. Este no traía nada. Que me queda más. Este de aquí. Ahí. Y aquellos dos del otro lado. A ver. Que no la cague. Venga. Vamos para este lado. Y cogemos a estos dos amigos. Que se han muerto aquí. A ti a lo mejor te tengo que coger desde el otro lado. ¿Ya cogí estos dos? Pues se ve que uno de ellos sí. Vale. Pues así ya están todos muertos. Aquí tengo que colocar un montón de pinchos. Arreglarlos. Tengo que hacer un montón de cositas, ¿eh? Ah, que por aquí también se murieron más zombies. A este ya lo saqué, ¿eh? No sé. Estoy un poquito perdido ya. Vale. Pues nada. Pues para arriba. Hacerme un... Me voy a hacer un pico. Y me voy... Me voy a la ciudad. Así como lo... Así como lo veis. Así como lo veis. Y así como lo veis. Me piro para... Para la ciudad. A la armería. Yo he dicho que voy a saquear la armería. Y yo hoy saqueo la armería. ¿Cómo me llamo, percebe? Tío. Otra puta screamer. Por favor. A ver. Vamos a ponernos estos mejor que los que tenemos. Las botas estas. Ahí está. Y... Ahora sí. Vamos a pillar un poquito de madera. La tenemos aquí abajo. Y nos hacemos el pico. Y de la que... Ya lo hacemos y nos vamos. Ahí. Pillamos aquí... El hierrocillo. Ahí estamos. Joder. ¡Joder! Ahí. Y vámonos para la ciudad. Eh... ¿Hola? ¿Dónde me ha soltado el erdro? Madre mía. Madre mía. Me lo ha sentado en la conchinchina. Joder. Madre de Dios. Bueno, pues nada. Voy todo yolo 360 no scope. O sea, voy con el arquito. Nada más. Con el arquito y un botiquín. Y listo. Y andando. Y si llego, llego. Y si no llego, pues no llego. Total. No voy a perder nada más que wellness. Y me voy haciendo un pico. Que le queda un minutillo. Cuando llegue allí ya lo tendré. Y listo. Cago en la leche. Cómo me ha jodido esa muerte, eh. Me ha jodido y bastante. Por cierto, voy para la ciudad. Sí. Bueno, pues ya estoy aquí. A ver dónde está nuestro amigo el Feral. Nuestra moto está allí. Y el Feral al lado. Se ha quedado... O se ha quedado pillado con la moto. O se ha quedado pillado con la moto. Que es posible. A ver. Y ahora... Ahora viene a por mí. O sea, es increíble esto. Me cago en la puta que lo parió. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Señor Feral. Oye, tú, capullo. Después de comerme... Por lo menos hazme un poquito de caso. Ni que sea. A ver. Voy a intentar subirme aquí a la roca esta. No sé si... Me va a valer de algo. La verdad. Porque tengo un arco que es muy pocho. Y creo que se le ha reseteado la vida. No sé. No sé. Es que eso sí que no lo tengo yo claro. Se le resetea la vida a los zombies cuando... Cuando desapareces de al lado de él. A ver. Tengo que hacerle así. Tengo que pegarle ahí. Ay, coño. Tampoco tengo yo aquí flechas para Damasco, ¿eh? Bueno, a ver. Pues nada, más riesgo, tío. Me la juego. 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 Me voy. Ese queda el puto colgado dando vueltas. Me cago en la leche. Vale. De momento parece que no me ha detectado. O tiene toda la pinta de que no me ha detectado. Joder, tío. Me cago en la leche. No me van a dejar en paz, tío. Un momento. Por favor, dejadme en paz. Ni que sea un momentillo, macho. A ver, ¿aquí puedo entrar? Pues casi voy a preferir entrar por aquí. No, tío. Ahora tenemos ahí madera. Y no tengo hacha. A ver. Entro por aquí, por la trasera. ¡Ah! No tengo hacha para las cajas, tío. Tengo madera. O tengo piedra. Voy a pillar un poquito de madera. Ahí. Unas cuantas fibras. Eso es. Y nos hacemos una de... De madera. Ni que sea. Nos va a ser mucho más útil que... Que estar pegándole con el pico. Y también estaría bien... Hacerse... Pues yo que sé. Uno de estos. Ahí está. Y ni que sea de cobblestone, ¿sabes? Colocar aquí un par. Y andando. Vale. Vamos a ver el hacha. Gracias. Qué desastre, tío. A ver. Estamos aquí pasando un calor de la leche. Quítate eso. Me la voy a llevar, ¿eh? O sea, me la voy a llevar. Está ahí, tío. Está ahí. ¿Qué coño es esto? Bullet lumber. Esto supongo que será para una mesa de munición o algo así. Para poder... Como un... Para prensar las balas o algo así. No lo sé. Estoy todo acojonado, eh. Os lo juro. Estoy acojonadísimo. A ver si me dan aquí un vasito. Quiero un vasito nada más. Un vaso, un vaso. Quiero un vaso. Por favor, un vaso, tío. Ahí está. Para hacerme... Un... Zumo de... De estos. Y bueno, ya ahora si me dan un poquito... Eh. Si me dan un poquito de vino, pues también... Se agradece. A ver. Había... Eh, por cierto, no me fijé si tenían LED. Tengo que mirarlo. Que luego me pasa lo que me pasa con el casco de minero. Y unos overals que me voy a poner ya. Ahí está. Y... Las gafitas. ¿Tenían casco? ¿O tenían LED? ¿Había y turgui... Eh, globo? Nah. No, no tienen... Parece que no tienen LED. Hostia, una caja de armas aquí, tío. Allí hay otra caja. Si me van a detectar... Y la voy a liar, eh. Pardísima, además. Madre, ¿qué había ahí? Una escopeta. Una escopeta que me voy a poner ya. Ni que sea... Ni que sea... Es una mierda de escopeta. Pero bueno, oye. Menos da una piedra. ¿Qué coño hace un árbol aquí en medio? Me cago en la leche. Vale. Venga, vamos a romper más cajitas. ¡Uuuh! Vale, una ametralladora. Cutre. Muy cutre. Pero una ametralladora, al fin y al cabo. Vale, eso me ha gustado. Eso último que me han dado me ha gustado. Porque eso de... Eso te da buffo. Como la... Te da buffo como el vino y estas cosas. Vale. 15 repair kits. Menuda... Ahí hemos tenido suerte. Me vienen muy bien los repair kits. En este mod. Para reparar la... La moto. Está reparando la de cada dos por tres. Un tulandai set. Tampoco me vendría mal. ¿Eh? Claro que sí. Esto no lo vamos a comer porque esto nos da no sé qué bufo de no sé qué leches. Que nos va dando comida y vida por segundo. Vale. Más minas. Y creo que ya... Con esto... Terminamos el saqueo. Con esta de aquí. Con esta de aquí terminamos el saqueo. Ay, Dios mío. Vale. Eh... Esto no podemos hacer nada con él. De hecho, lo vamos a intercambiar. Esto lo vamos a tirar. Aunque llevemos un hueco. Es igual. Esto me lo voy a poner porque tenemos calor. Y nos viene bien. Y esto me lo voy a beber ahora mismo. Vale. Ya que estoy aquí voy a mirar el baño. Por mirar. Vale. Por mirar a ver si a lo mejor nos dan alguna medicina. Porque hemos perdido vendas. Hemos perdido analgésicos y tal. Y a lo mejor nos viene bien una... Una medicina. Vale. El tesoro de Sara. Nada. Y... Una agüita. Todo fresquita. La cinta aislante nos viene muy bien, eh. También. Y supongo que en los baños estos no... No hay nada más que... Bien. Esto es lo que estaba buscando. Un botijo. No quiero el papel. Venga. Para el váter. Ah, no. No la apunté. Es igual. Bueno, pues se acabó el saqueo. Se acabó el saqueo. Aquí podemos abrir. Eh... Tendríamos unas cajas detrás de esto. Justo. Creo. Si no recuerdo mal. Creo. Joder. La apunté. Perfecto, macho. Justo a donde teníamos la... Ahí. Ay, Dios. Y la caja está ahí. Pero no voy a poder acceder a ella desde aquí. Me cago en la leche. Pues nada, rompemos. No pasa nada. Estos bloques de airbale se pueden coger. Sí. Vale. Pues me los pillo todos. Me los llevo. ¡Ey! Fallo mío. Vale. Repair kit. Y la cama. Que no me vale de nada. Pero tengo fibras encima. Así que le hago scrap a la... A la cama ahí. No puedo pillarlos. Me cago en la leche. Vale. Eh... Vale. Por 15 fibras. ¿Eh? Vea. 20 de piedra. ¿Qué coño? Y 20, madre. Fuera. Me pillo esto. Vale. Ahora la moto. ¿Para dónde la tengo? Aquí está la esta. La moto estaba pastelada. Venga. Tenemos el bufo de fresquito. Vamos a pillar la moto. Y nos piramos de aquí. ¿Dónde está la moto? Aquí. La puta que lo parió, tío. Es la que me ha liado. El cabrón del feral. Bueno. Pues nada, chicos. Otra muerte más. A mi contador de muertes. En 7 days to die. Yo creo que está incluso injusta. Ya tendría que estar muerto. El cabrón del feral. Son muy duros. Están demasiado duros. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Unas veces se gana. Otras veces se pierde. Y cuando se muere. Pues hay que joderse. Y morir. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, os ha gustado. Le dejáis ahí reflejado con un buen like. Y hasta la próxima. ¡Dale a like! ¡Dale a like!